para Renzo, es decir, Renzo no salía por mí, trabajamos juntos hasta final de año. Entonces acá no hay cerruchos. O síguete el Rocío Pozo. No, 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 por favor. A ver, ¿quién es? ¿De quién se trata? A ver, ¿de quién se trata? ¡Ay! No, no, no. Este, este. Está buscando conflicto cuando no lo hay. A ver, les quiero explicar una cosa y esto va para... ¿Quién haya hecho la secuencia? ¿Quién haya hecho esta secuencia? Miguelito Díaz. Janet, Miguelito Díaz, tengo algo apartado al final para Miguelito Díaz. No, no, no. ¿Por qué creen, Miguelito Díaz? Es que es como el último día, nos deja. ¡No! Ya averigüé por qué o por qué. No. Eso viene en breve. Pero bueno, las cosas como son. Cuando a mí me invitan a participar en el... Mira, cuando éramos felices. Cuando a mí me invitan a participar en el fenecido anterior a América hoy, yo no entré a reemplazar a Renzo. Es decir, Renzo no salía por mí. Trabajamos juntos hasta final de año. Pero era su interés. Entonces, acá no hay cerruchos. ¿O síguete el Rocío Pozo? No, 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 por favor. No, no, no. Todavía me he votado. Así es ella. Ya la conozco ya, son casi tres años. A ver, este fue el primer día que me voy a... No, no fue el primer día. Esto fue un año antes cuando me invitan... No, señora, no va a querer saber más usted. Acá me invitó el anterior productora, señor productora. Alexandra. Sí, acá me invitó a Alexandra. Ay, señora, pero ahí estaba distinta. Sí, ese pelo ya es, ¿eh? Negro, largo. Bueno, les cuento. Bueno, ya les cuento. No, pero escúchame. Ay, a ver. Era pandemia, no habían peluquerías. Había un estado... Sí, había. No, no había nada. ¿Qué crees? Yo me peinaba y me maquillaba sola. Pero ese no es el punto. El punto es que esa... No va, esta comparación no va. No vamos a votar. No, no. Sigan con la siguiente. No, espérense, espérense. Tenemos que votar. Todos hemos votado. Adriana, ¿te das cuenta lo que pasa todos los días aquí? Ahora dices, digo, que no vamos a votar. Sí, acá han pasado de hablar del programa del cerrucho de la peluquería, de la pandemia. Sí, este programa es así. Oye, es que ya no vas, que no votemos. Eter, parece una dictadura esto. Es funcional este programa. Te das cuenta, vale. Escucha, vale. Esto no me prometieron. Ya sé, votamos, no votamos. Hay que tener 11. Mira, acá manda el productor. ¿Votamos o no votamos? Cuchi Cuchi, ¿qué hacemos? Cuchi Cuchi. Cuchi Cuchi. ¿Verdad tú le dices Cuchi Cuchi de Papá Armando? ¿Por qué? ¿Por qué le dices Cuchi Cuchi de Papá Armando, Adriana? Sí, sí me preguntaron la vez pasada. Pero no con micro. ¿Por qué? Sí, porque yo le decía Cuchi Cuchi a él cuando empezamos. ¿Por qué? ¿Por qué Cuchi Cuchi? ¿Por qué? ¿En qué año? Porque estoy desparecido con alguien en la televisión. ¿En qué año, Adri? ¿En qué año? En 2004. Mejor no lo voy a decir. ¿Y con quién estabas en esa época? Tampoco lo voy a decir. Continuemos. Ya. ¿Va o no va? Votemos. Hasta el día de hoy no va. ¿Qué? ¿Cómo? No va. ¿Pero de quién estamos hablando? De Janet. ¡Ah! Y el cambio. O sea, Janet entró al programa. Hablan mucho. Ya me extraño. Bueno, entonces, la opinión de la cacatúa nunca importa. Así que ahora tampoco importa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero, ¿cómo va a ser Janet para votar? Que sí, que sí. ¿Cómo vas a ser para votar? ¿Cómo vas a ser para votar? Lo que tú quieras, Adri. ¿Dónde que no va? Con tu cartel. Ah, no, pues yo no puedo votar. Con sinceridad. Con sinceridad. Exacto. Porque no puedo ser juez y parte. Claro. La objetividad salva. Bueno, Valeria, ¿ya cambiaste tu pareja? Dijo con sinceridad. ¡Uy, cambió Valeria en piano! Me gusta, Valeria. Estás empezando bien. Valeria. Valeria, ya no va. Estás camando tu tumba. Estamos viendo por mal camino, Valeria. O sea, ¿te parece que el cambio? Valeria, va a ser difícil de ahora en adelante. Vale, entonces, ¿te parece que estuvo mal que la señora... ¿Qué tengo que hacer? Sé sincera. No va. Se acabó. Pero sería Renzo. No nos va a durar. Yo lo juré ayer. No nos va a durar. No, ay, qué mala, señora. Ya. Ay, cómo sube. Ponen nerviosa. No va, dice. No va. Edson Dávila. No va hasta el día. ¿Tampoco? No. No, no, no. Yo prefiero que se quede a Adriana. ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué pasó? Espérate, Adriana, que vea. Espérate, último minuto, por favor, noticia. ¿Qué pasa? Me acaba de informar mi compañera Brunella Horna que ya le dieron de alta y fue detrás. Ay, no. ¡Regresa! ¡Pum! ¡Regresa! Ay, qué malcriada. Ay, me encanta. Por favor. No, Adriana, que veo. Para ti. Ah, me sal... Te saltaste. No, ya votamos todos. Sí, faltas tú, Adriana. Yo creo que una personalidad como la de Yaneth hace falta aquí también. Entonces, sí va. Sí va. Bueno, por eso ya va. Mitá, Mitá, Mitá. Tiene su gente, señora. Igual, igual... Yo dije que sí. No me voy a olvidar de lo que acaba de votar Valeria. Igual lo tengo acá. Yo no olvido. Nunca olvido. Pero bueno, vayamos con el siguiente caso y ahora se trata de... ¿Qué es el rucho, por favor, señor director? A ver. Ay, señor Dios mío, que nos libre. Adriana, empiezas tú. La invitada primero. Ahí no se puede votar. La cacatúa, a ver la cacatúa, que siempre está salamero, tan acomodado. ¿Alguien me puede explicar esta situación? Sí, la situación del cuchicuchi. Qué feo momento. Cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi. ¿Qué significa esto? ¿A quién voto? ¿A quién voto? No sé. Tú eres la damnificada, puede decir, Adri. ¿No soy la damnificada? ¿A ti va o no va? Me estoy enterando que soy damnificada. No va. La cacatúa no va. Pero es que ya, ¿qué va a ir? Pues ya el programa ya... ¿Pero qué pasó? ¿Ya no va? ¿Tampoco va? No, no, pero si ya no está ella en el programa, ¿cómo vamos a saber que no va y sí va? El cambio no funcionó para nadie. Las dos se fueron así. Este... ¿Regresarías, Adri, de mi vida ahora que ya no está la persona? ¿Regresaría en qué situación? ¿Con las personas que están en este momento? Sí. ¡No! Para ti, Valeria, ¿no va? No, 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 pero yo quiero saber... ¿Por qué no voy a asustinar? ¿Por qué no regresaría Adriana? Si te vuelven a ofrecer el puesto en la conducción, ¿ya no aceptas? Por eso pregunto. ¿Con el equipo como está ahora? Sí. Claro. No. Solo quiero decirte, Adriana, que tu contrato ya está aquí en América Hora. Me gusta, vas a firmar. No, no, pero si quieres por eso, creo que todos coincidimos en que trabajar en un ambiente bonito, donde podamos divertirnos, podamos pasarla bien y rico, es lo mejor. Y si tienes la posibilidad de poder hacerlo, lo haces. Eso es lo que yo busco, pero no lo encuentro porque lo hagan. Pero si usted la ha decidido. Pero si usted la ha decidido. Pero escúchate, no, no me deja en paz la cacatúa. Estás feliz aquí, estás feliz en otro. Sí, claro que sí. Y eso es lo que se gusta en todos los ambientes de la vida, estar contentos. Entonces, justamente por estar feliz, en paz y contento, uno hace sus elecciones. Sabia y madura, Adriana. Así es. ¿Qué pasa con esto, no? Cuando no hay química, se nota a través de la pantalla. Cuando no se llevan bien, por más que trates o que actúes. Como la que no tenemos. No, aparte, tu paz es fundamental. Tu paz es fundamental. Claro, llegar a un trabajo todos los días y no llevarte bien con las personas, de no sentir que hay buena vibra, es terrible. Debe ser muy difícil. Tenemos la dicha de poder tener un buen ambiente laboral. Pero déjenme aclarar esto, por favor. Como cuando estaba la señora Yanet con Melisa, pues en esa época no se llevaban bien también. Ella había mal. Yo nunca me he llevado mal con ella, ¿eh? Yo nunca me he llevado mal con ella. De hecho, hay que votar, hay que votar. De hecho, yo tampoco, porque no la conozco mucho. No hablo con ella dos o tres palabras, no es nada más. Y de repente hay una confusión. A ver, mira, el programa que yo estuve terminó. El programa terminó. Terminó. Pasaron a otro programa y el siguiente programa que le cambiaron de nombre, llamaron a otra persona. ¿Estuviste cuántos años con ella? ¿Estuviste cuántos años con ella?